Estas viendo Justo en el Blanco Es tu presencia lo que anhelo Quiero vivir conforme a ti Mi refugio está en ti Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Tú haces la obra completa La terminas de la A a la Z Y si el dolor aprieta Pa' mi corazón tiene la receta El miedo está en una gaveta Y vivir como tú esa es la meta Hoy me puse la camiseta Del equipo vencedor la neta Pero transformame En mi voluntad no confío Siempre me desvío Dios mío Sumérgeme En la plenitud de tu río Y en el vacío te pido Transformame En mi voluntad no confío Siempre me desvío Mi refugio está en ti Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Ven y limpia mi interior Borra mi maldad Hazme un nuevo corazón Hazme un nuevo corazón Ven y limpia mi interior Borra mi maldad Hazme un nuevo corazón Conforme a tu verdad Transformame Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Hey, de la Ana Z Alex Zurdo Con linaje escogido Este es el remix Más como tú, más como tú Más como tú Jesús Ya vuelve justo en el blanco Más como tú